¿Qué tal amigos y amigas? Por acá tengo entre mis manos este extraordinario libro. Polémico y reflexivo. Un país bañado en sangre, escrito por Paul Auster en coautoría con el fotógrafo Spencer Ostrander. Una bala marcó la vida de Paul Auster. El eco de aquel disparo atraviesa la historia de los Estados Unidos. Escribe el autor lo siguiente. La pistola que mató a mi abuelo es la misma arma que destrozó la vida de mi padre. Este hecho marcó la vida de Paul Auster que aprendió que las familias pueden quedar destrozadas como consecuencia de la violencia. Su abuela disparó y mató a su abuelo cuando su padre tenía tan solo 6 años de vida. Algo que afectó la vida de toda la familia durante décadas. Ningún tema divide más a los estadounidenses que el debate sobre las armas. Y cada día más de 100 personas mueren a causa de ellas. Estas cifras se alejan tanto de lo que sucede en otros países que solo cabe preguntarse ¿Por qué razón es tan diferente Estados Unidos que lo convierte en el país más violento de todo el mundo occidental? Este libro, escrito con la maestría narrativa de Paul Auster, se une a las impactantes fotografías de Spencer Ostrander en un libro que mezcla biografía, anécdotas, historias y un análisis certero de los datos. Los datos están muy bien documentados. Un país bañado en sangre abarca desde el origen de los Estados Unidos marcado por los conflictos armados contra la población nativa y la esclavitud de millones de personas hasta los tiroteos masivos que dominan la actualidad informativa en los Estados Unidos. Es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. Este libro recoge las grandes masacres ocurridas en colegios, centros comerciales, casas particulares, supermercados, cafés, iglesias, oficinas públicas como ayuntamientos, urbanizaciones y cualquier lugar en el que transite la gente ya que la violencia en los Estados Unidos no distingue zonas ni lugares al estar la gente armada, algo inexplicable, cómo se le permite en un país venderle armas a cualquier persona de forma tan irresponsable en el que el único requisito es ser mayor de edad y tener el dinero para comprar el arma que más le guste. Es un tema que sin duda alguna genera muchísima polémica porque si bien hay una inmensa parte de la población que no quiere que se siga permitiendo la venta de armas a la población o que por lo menos se establezcan una serie de requisitos que impidan vendérsela a cualquier persona para comprar un arma debe reunir ciertos requisitos. Por otra parte hay gente que defiende la venta de armas a la ligera como se viene haciendo, alegando que todo ciudadano norteamericano tiene derecho a defenderse y la mejor forma para hacerlo es comprando armas. Un argumento a estas alturas muy vago que existe en los Estados Unidos y que cobra la vida de miles de personas cada año que se producen sin ninguna justificación estas masacres. La única explicación sobre los hechos que están ocurriendo y que seguirán ocurriendo y por qué no se prohíben es que la industria norteamericana armamentística le interesa venderle armas, las armas que producen a la población civil. Si Paul Auster describe muy bien las masacres que se producen en los Estados Unidos y las consecuencias que han traído para sus familias y la sociedad en general las fotografías de Spencer Ostrander no solo refuerzan la narrativa de Auster sino que son impactantes, son tomadas después de ocurridos los hechos por lo general meses después o años después y lo que se refleja es una gran soledad, tristeza, no aparecen personas ni armas de fuego por ninguna parte, solo edificaciones sombrías, fantasmales que transmiten un sentimiento de sufrimiento, de algo terrible que ocurrió en aquel lugar y que solo aquellas paredes son testigos de los hechos sangrientos, dolorosos que cegaron la vida de las personas. Todo esto lo pueden encontrar en este magnífico libro que de verdad es un tema para reflexionar por qué un país del mundo occidental que nosotros lo que hacemos es pregonar los derechos humanos cómo es posible que se vendan armas en este país, Estados Unidos, a cualquier persona sabiendo las consecuencias y lo letal que son las armas y más puestas en manos de, bueno, no voy a decir edades ni ningún tipo de etnias ni de ningún tipo, sino el ser humano es el mismo en todas partes independientemente de lo que se quiera inculcar pero no es lo mismo que las armas sean utilizadas por los cuerpos de seguridad como en la inmensa mayoría de los países que darle a cada persona un arma para que en cualquier momento desate toda su ira contra los demás entonces es un tema de reflexionar y de verdad que la violencia pues no distingue en ningún momento como repito, ni etnias, ni ningún tipo de razas simplemente la violencia está dentro de cada ser humano y por tal motivo es bueno alejar las armas, prohibirlas tener a toda la sociedad de una forma tan alegre como se hace en los Estados Unidos bueno amigos, eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y reflexionen sobre este video y no olviden como de costumbre darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de todos nuestros videos hasta la próxima a ¡Gracias a todos por arriba! a